¿Ayer estuve estudiando o ayer estaba estudiando? ¿Cuándo estuve viviendo en el extranjero o cuando estaba viviendo en el extranjero? ¿Ayer estuvo lloviendo o ayer estaba lloviendo? ¿Cuándo utilizo estaba más gerundio y cuándo utilizo estuvo más gerundio? ¡Maldito pretérito imperfecto y pretérito indefinido! ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de algo que crea muchísima confusión entre vosotros y vosotras, los estudiantes de español. Porque hoy os voy a hablar del verbo estar en sus dos formas, en imperfecto y en indefinido, junto con el gerundio. Por ejemplo, estuve trabajando o estaba trabajando. Así que, os voy a explicar cuándo utilizaríamos una forma y cuándo utilizaríamos la otra. ¡Esto es bastante confuso! ¡Pero vamos allá! Bueno, pues antes de empezar, os quiero recordar que, justo en la descripción, os voy a dejar el enlace a mi blog, donde poco a poco voy subiendo posts para aprender español. Así que si queréis visitar mi blog, tenéis el enlace justo en la descripción. Y también quiero recordaros que en el vídeo anterior, justo por aquí os lo voy a dejar, os expliqué la diferencia entre usar y utilizar. Y muchos de vosotros y vosotras dejasteis algunos ejemplos y comentarios que me gustaría recordar para daros las gracias. Siempre, como decimos en español, es de bien nacido ser agradecido. Así que, voy a agradecer algunos comentarios. En primer lugar, Etneia de Souza, desde Brasil, nos dice ¡Estoy utilizando mi móvil para enviarte un saludo desde Brasil! En este caso, Etneia ha hecho uso de lo que aprendimos en el vídeo de la semana pasada. ¡Perfecto! ¡Eso es lo que más me gusta! ¡Que utilicéis lo que habéis aprendido en un ejemplo! ¡Perfecto! Eso es lo que más me gusta, y creedme que es una satisfacción muy grande cuando alguien aprende algo, sobre todo aprende español, que es lo que más me gusta a mí, que aprendáis español, y lo pone en práctica. Después, Donovan nos dice ¡Llevo utilizando este canal para mejorar mi español, desde que colaboró con Juan de Easy Spanish! ¡Un saludo para Juan! ¡Usted es un profe genial! Vicente, merece más seguidores. ¡Saludos desde México! ¡Soy australiano! ¡Un saludo desde España, Donovan! Y muchas gracias por poner en práctica también el verbo utilizar. Un comentario fantástico. ¡Muchísimas gracias, de corazón! Y vamos a pasar a leer el último comentario de los tres que he elegido, que es de Elizabeth. Y el último comentario es de Elizabeth, desde Texas, y nos dice ¡Saludos desde Texas, Estados Unidos! ¡Muchísimas gracias por tus vídeos! Pues muchísimas gracias a ti Elizabeth, por tu comentario, y ¡Saludos desde Málaga! Bueno, vamos a empezar con el vídeo, donde vamos a ver la diferencia entre Estaba trabajando y Estuve trabajando. Cuando utilizamos el pretérito imperfecto en su forma continua, o cuando utilizamos el pretérito indefinido en su forma continua. ¡Vamos allá! Bueno, a ver, creo que estas dos formas pueden causar muchísima confusión entre vosotros, hispanófilos e hispanófilas, porque yo soy consciente de que esto es bastante complicado, pero voy a intentar hacerlo lo más fácil posible, con muchos ejemplos, ¿vale? Y voy a intentar que quede lo más claro posible. Vamos a coger dos formas. Estaba más el gerundio, y estuvo más el gerundio. Tercera persona del singular, ¿vale? Del pretérito imperfecto, estaba más gerundio, y del pretérito indefinido, estuvo más gerundio. Podemos utilizar cualquier forma. Yo estaba, tú estabas, él o ella estaba, y por indefinido, podemos decir yo estuve, tú estuviste, él o ella estuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo en primer lugar voy a coger estas dos formas, después las voy a ir cambiando un poco, pero vamos a empezar con estas, para no hacer el vídeo más difícil. Vale, en primer lugar, os quiero decir que Estaba más el gerundio, se utiliza normalmente en una acción, que tiene una conexión con otra acción. Y os voy a poner un ejemplo. Ayer estaba lloviendo, y no salí de casa. Vale, en este caso, estaba lloviendo, y no salí de casa. Ese, no salí de casa, es la acción que se conecta con estaba lloviendo. ¿Vale? Tiene sentido decir, ayer estaba lloviendo. Ok, ayer estaba lloviendo, ¿y qué pasó? Y no salí de casa. Ah, vale, ahora sí. Ahora sí tiene más sentido. Sin embargo, cuando utilizamos estuvo más gerundio, expresa sólo un hecho. Por ejemplo, ayer estuvo lloviendo de 6 a 7. Perfecto, perfecto. Ayer estuvo lloviendo de 6 a 7. Perfecto. No necesito más información, porque al utilizar el pretérito indefinido, estuvo lloviendo, junto con el gerundio, me está expresando un hecho aislado. ¿Qué hiciste ayer, Vicente? ¡Oh! Ayer estuve estudiando. ¡Oh, qué guay! Bien, muy bien. Chico aplicado, ¿eh? Jeje. Vais a ver el contraste. ¿Qué hiciste ayer, Vicente? ¡No! Ayer estaba estudiando. Estabas estudiando... Y... ¡Oh! Estaba estudiando... ¡Oh! Estuve estudiando. Ayer estuve estudiando. ¿Veis más o menos la diferencia? Con el estuve, o estuvo, más el gerundio, estamos hablando de un hecho aislado, y con el estaba estudiando, estamos hablando de una acción en conexión con la otra. Por ejemplo, podría haber dicho, ayer estaba estudiando, y me aburría tanto, que tuve que empezar a jugar con el ordenador. Por ejemplo, otra de las formas del estaba, del imperfecto, con el gerundio, es para expresar circunstancias que rodean a una acción. Os voy a poner un ejemplo muy claro, y lo vais a entender. Hace 3 días, vi un accidente. Vi un accidente de tráfico, al lado de mi casa. Nada, un pequeño golpe, sin importancia. Pero vi el accidente. En ese momento, eran las 6 de la tarde. Cuando el accidente se produjo, un hombre estaba cruzando la calle. Yo estaba yendo a mi casa. Y el conductor del vehículo, estaba utilizando su teléfono móvil. Entonces, se produjo el accidente. ¿Entendéis cómo para hablar de las circunstancias que rodean a ese accidente, he utilizado el pretérito imperfecto, junto con el gerundio? El hombre estaba cruzando la calle. Yo estaba yendo a mi casa. Y el conductor del vehículo, estaba utilizando, o usando, el móvil, el teléfono móvil. ¡Nunca uséis el teléfono móvil cuando conducís! ¡Por favor! Os voy a poner un ejemplo con los dos, con el pretérito imperfecto al gerundio, y el pretérito indefinido al gerundio, para que lo entendáis perfectamente. Yo, por ejemplo, estaba estudiando español, o estaba estudiando lengua extranjera, en la universidad, cuando me fui de Erasmus. Estaba estudiando la carrera, vamos a decir, es el hecho que rodea a la acción. Cuando me fui de Erasmus, sin embargo, podemos decir, Estuve estudiando en la universidad hasta los 23 años. Estuve estudiando en la universidad hasta los 23 años. Sin embargo, decimos, estaba estudiando en la universidad, cuando me fui de Erasmus. Y bueno, ahora que estamos hablando de la diferencia, entre el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido, os quiero dejar aquí, un vídeo que hice hace un mes, aproximadamente, un mes y medio, sobre diferencias entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Así que cuando terminéis de ver este vídeo, pasad y ver el otro vídeo. Os voy a poner un ejemplo más, para explicaros un poco la diferencia entre estaba y estuve. Por ejemplo, yo estuve un año viviendo en Riga. Pero cuando estaba viviendo en Riga, conocí a personas maravillosas. ¿Entendéis? Estuve un año viviendo en Riga. Cuando estaba viviendo en Riga, conocí a personas maravillosas. Os estoy hablando de un hecho concreto. Estuve viviendo en Riga, punto. Sin embargo, cuando estaba viviendo en Riga, conocí a personas maravillosas. Cuando estaba viviendo en Riga, digamos que sería la acción que rodea a los hechos. Otra forma un poco más fácil o más rápida de identificar, sería cuando añadimos algún marcador temporal. Por ejemplo, ayer estuve toda la noche tosiendo. O anoche estuve toda la noche durmiendo. No me enteré de nada. Estuve toda la noche durmiendo. Sin embargo, podríamos decir, anoche estaba durmiendo cuando escuché un ruido. ¿Veis un poco la diferencia? Con el indefinido, más o menos, os estoy dando ese marcador, ese estuve toda la noche durmiendo, y se puede identificar un poco más fácilmente. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, y os voy a poner tres ejemplos para que podáis practicar cuando utilizar el pretérito imperfecto con el gerundio, y el pretérito indefinido con el gerundio también. Vamos allá, os voy a decir tres frases, y vais a tener las dos opciones, tenéis que elegir una de las dos, a ver si habéis aprendido un poco cómo diferenciarlos. Os voy a poner el primer ejemplo. Me lo pasé genial en la fiesta. Estuve o estaba toda la noche hablando con gente. ¿Qué diríamos? Estuve toda la noche hablando con gente, o estaba toda la noche hablando con gente. Pues sí, diríamos, estuve toda la noche hablando con gente. Porque es un hecho más o menos específico. Me lo pasé genial en la fiesta, estuve toda la noche hablando con gente. ¡Perfecto! Continuamos. Vamos al ejemplo número 2. Llegué tarde a la fiesta, y mis amigos ya estaban bebiendo. Llegué tarde a la fiesta, y mis amigos ya estaban bebiendo, o mis amigos ya estuvieron bebiendo. Utilizaríamos, estaban bebiendo, o estuvieron bebiendo. ¿Cuál de los dos? Correcto. Utilizaríamos, llegué tarde a la fiesta, y mis amigos ya estaban bebiendo. Es como una acción en progreso, en progreso en el pasado. Ellos ya estaban bebiendo cuando yo llegué. ¿Vale? En ese caso, utilizamos el imperfecto con el gerundio. Y vamos con el tercer y último ejemplo de este vídeo. Cuando fui a Italia, estuve o estaba tres días sin salir de la casa por el mal tiempo. Cuando fui a Italia, estuve tres días sin salir de casa, o cuando fui a Italia, estaba tres días sin salir de casa por el mal tiempo. ¿Cuál sería la opción correcta? Estuve o estaba. ¡Exacto! Cuando fui a Italia, estuve tres días sin salir de casa por el mal tiempo. Porque os estoy hablando, en este caso, de una acción puntual. Si queréis, en el último ejemplo que os acabo de decir, si queréis utilizar el pretérito imperfecto, en lugar del indefinido, podríamos decir, cuando fui a Italia, estaba lloviendo tanto, que no pude salir de casa. Me estáis dando esa conexión con otra acción. Por lo tanto, ya podéis utilizar el pretérito imperfecto. Estaba lloviendo tanto, que algo más. Que no pude salir de casa, por ejemplo. ¿Habéis entendido más o menos? Entonces, os quiero pedir un último favor, y es que, quiero asegurarme de que habéis entendido la explicación, y me dejéis un comentario, practicando con algunos de los ejemplos, o con un ejemplo propio, que habéis visto en este vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un Me Gusta súper grande, que os lo voy a agradecer. Si queréis dejar un comentario, dejadlo, porque os voy a contestar, y espero que estéis suscritos al canal, y si no es así, no pasa nada, porque lo importante es aprender español, que para eso estáis aquí. Bueno, pues nada más. Espero que tengáis un buen resto del día, una buena semana, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!